Pero bueno, pero bueno, pero bueno, si ya estamos de vuelta. ¿Qué tal esos contenidos? ¿Te han gustado? A mí me ha parecido alucinante lo difícil que es ser un extraterrestre. Qué suerte tenemos en la Tierra, la verdad, que es un planeta en el que no solo ha surgido la vida, sino que se ha mantenido, ha evolucionado y ha podido adaptarse a distintos ambientes hasta poder hacer cosas tan alucinantes como los dinosaurios o las secuoyas o los perros. Bueno, también hemos aprendido sobre los hongos, los fungis, que, hombre, ha sido sorprendente porque para mí los hongos, más allá de unos champiñones rellenos de queso azul y tocino o una crema de setas, mucho no merecían, la verdad. Cómo se nota que no tienes ni idea, Uriol, pero si los hongos son seres alucinantes. No solo los que forman las setas, sino también, por ejemplo, los mos, los que pudren la fruta o las levaduras, las responsables de la fermentación, de hacer, por ejemplo, el pan. Vale, vale, sí, hacen todas estas cosas, pero más allá de esta cotidianidad, no me dirás a mí que los hongos son espectaculares, ¿por qué? Es que no tienes ni idea, pero los hongos, los fungis, ostentan los grandes récords de los seres vivos. ¿Récords como qué? Por ejemplo, como ser el ser vivo más grande que se conoce. ¿El ser vivo más grande? Más que la valleta en azul, pero vamos, mucho más. ¡Es un hongo! Oye, pues ahora sí que quiero saber un poco más. Cuéntame, Elena. Pues el récord lo tiene un hongo llamado Armilaria ostoyae. Es un hongo que forma las setas, los cuerpos fructíferos, debajo de los árboles, pero sus micelios se meten debajo tierra, llegan hasta las raíces de los árboles y son capaces de chupar todos los nutrientes hasta llegar a matar al árbol. Los micelios, sabéis, ¿no? Todas esas ramificaciones, esas hifas que lanzan los hongos por debajo de la tierra y que les sirven para absorber los nutrientes. Y en este caso se meten dentro de las raíces. Me parece alucinante. Bueno, los que alucinaron, los científicos en Estados Unidos, en Oregón, que por allá por los años 90 vieron que grandes extensiones de bosques estaban siendo devastadas. Los árboles estaban muriendo. Hasta 900 hectáreas de bosque devastado. ¡Madre mía! ¡900 hectáreas de bosque devastado por culpa de un hongo! ¡De un hongo! Cuando fueron a analizar las causas, vieron efectivamente que era este hongo, Armilaria ostoyae. Y cuando analizaron más en detalle, vieron que todos los micelios de las 900 hectáreas provenían del mismo hongo. Un único individuo se había cargado 900 hectáreas con sus micelios expandidos por debajo del suelo. No me extraña que fuese el ser vivo más grande de la tierra. 900 hectáreas. Hombre, lo suyo le ha debido costar, ¿no? Llegar a extenderse tanto porque los hongos crecen rápido. Sí, sí. Se estima que unos 2.400 años tardó en crecer. O sea, que puede ser que no solo estemos ante el ser vivo más grande, sino ante el ser vivo más longevo. Un hongo. Ahí lo tienes. Me has convencido. Los fungis son increíbles. Tan increíbles como el reto que os traigo hoy. ¿Sí? ¿Te apetece seguirlo desde casa? ¿Vamos con ello, Elena? Vamos con ello. Bueno, pues en nuestro reto de hoy vamos a romper un fluido. ¿Romper un fluido? Eso es. Los fluidos, ¿sabéis, no? Son esos materiales cuyas partículas están unidas por fuerzas débiles. Son fluidos, pues, por ejemplo, líquidos como el agua y como la miel. Lo que pasa es que lo que diferencia el agua y la miel, una de las cosas que les diferencian son su viscosidad. Ahí está claro. ¿Qué es más viscoso? ¿El agua o la miel? La miel. La miel. Os tenéis que imaginar los fluidos formados por muchas, muchas, muchas capas, una encima de las otras. Esas capas, cuando movemos el fluido, se mueven unas encima de otras. Friccionan. Si esa fricción es muy leve, el fluido se moverá sin problemas. Por ejemplo, es el caso del agua. Sin embargo, si esas capas friccionan mucho, el fluido tendrá más viscosidad. Es el caso, por ejemplo, de la miel, que es así viscosilla. Tanto la miel como el agua tienen una viscosidad que es constante. Es siempre la misma. Esto lo explica la ley de la viscosidad de Newton. Pero hay unos fluidos que escapan a esta ley. Son los fluidos forajidos de la viscosidad. Son los fluidos no newtonianos. Sí, señor. Son fluidos cuya viscosidad puede cambiar debido a la temperatura o a la tensión cortante. Es decir, que cuando los sometes a un golpe, su viscosidad cambia y puede pasar de ser fluido como el agua a ser sólido como una piedra. ¿Queréis preparar vuestro fluido no newtoniano y así poderlo romper y superar nuestro reto? Pues necesitamos harina de maíz y un poquito de agua. ¡Fácil! Harina de maíz. Eso sí, tiene que ser harina de maíz finita. Aquí lo tienes preparado. Que soy muy rápido yo. Harina de maíz finita que podéis comprar en el supermercado y un poquito de agua y lo vais poniendo. ¿Te das cuenta, Elena? Es fluido. ¿A que parece líquido? Bueno, no es que parezca, es que es líquido. Líquido total. Metes la mano y se hunde sin problemas. ¿Pero qué pasa si le aplicamos una fuerza de golpe? Golpealo. Golpealo. ¿Os dais cuenta? Es increíble. Se comporta como un sólido porque cuando lo golpeamos, las mallas que generan el almidón y las fibras vegetales de la harina de maíz expulsan al agua y se crea una malla dura. Es como un sólido. Su viscosidad aumenta muchísimo y se vuelve sólido. Pero si lo tocamos suavemente, se comporta como un líquido. Exacto, suave es líquido, pero si yo intento ejercer fuerza, ¡guau! Puedo llevarme pedazos enteros. Mira. Es increíble, ¿verdad? Prueba de lanzarle algo. Una piedra, por ejemplo. ¿Una piedra? A ver qué ocurre. Tengo que lanzar aquí. Pues mira, curiosamente... Tenemos una piedra que al caer se queda un segundo porque se ha ejercido una fuerza, pero después se hunde como si estuviera en un líquido. ¡Guau! Bueno, como en un líquido cuesta un montón de sacar la piedra. Me recuerda, ¿sabéis? A las arenas movedizas. Las arenas movedizas son también fluidos no newtonianos porque cuando nos vamos desplazando rápido sobre ellas no hay ningún problema. Tú vas corriendo y no te hundes, pero a las que te paras se comportan como un líquido y puedes llegar a hundirte. Esto es lo que le pasa a nuestra harina de maíz. Así que coge un pedazo como me he cogido yo, muévelo muy rápido, haz una pelota y lo podrás romper. Se romperá, pero a la que dejes de mover... ¡guau! Se volverá líquido. Así que vamos a darte unas cuantas pistas para que puedas hacer tu propio fluido no newtoniano. Utiliza harina de maíz muy, muy fina. Muy fina. Muy importante también que el agua que eches esté a temperatura ambiente porque la viscosidad puede variar dependiendo de la temperatura del agua. Y llévate una valletita para no dejar todo lleno de tu fluido no newtoniano. Así que nos vemos la semana que viene con nuevos retos. ¡Prepara el tuyo! ¡Training Queen!